Tire ese otro adelante para ver en qué parte se va a caer y yo voy a poder bajar la velocidad. Ya dale Mora, tú andas eléctrico. Sí, ese agua se pega al piso. Dale Gómez, dale Crazy Gómez. Está jabón abajo del mini grip. Se lo contó, tomaba con la mano abajo. Se pasó, no estaba fácil de bajar. Es impresionante. Mati. Suelta la mano. ¡Viva! ¡Gol! ¿Como se usa para esto de una? ¡Eso! Oh! Inandable! Te quito la bicicleta de ese para donde quieres. Espánico. Oh! Oh! Que lindo! ¡Elegimos al peor tío! ¡La próxima te gano! ¡Ni se ve para abajo! ¡Era larga! ¡Vinimos a ver los saltos de Richie! ¡Todo a pulso! ¡Qué linda la vista de la salida! ¡Cáchate el gap! ¡Mira para allá abajo! ¡Vaya a conectar con las líneas de los cables! ¡Buena cabros! ¿Cómo estás chiquillos? ¿Cómo estás cabros? Asegurarlo, caer, bombear, bombear y a la cresta para arriba Va a agarrar vuelo de ahí atrás ¡Está súper lejos! ¡Se tiró súper fuerte, bombear! ¡Entraron mis dudas ahora, bombear! ¡No me dio ni una seguridad! ¡Cuidado! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Voy a ver cómo lo siento ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, me dio bueno! Están bacanes. ¿Y el otro de este papá ahí? No, el otro es el transfer. El transfer para el izquierdo. Creo que no está terminado. No nos vamos a tirar el otro barrio. Tumba real. Hagamos todos canes, por favor. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? No. 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 Esa es mi... No sé si me direcciona la corona de mi. Esa es mi orquilla. No. 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 Vamos a ver Vamos a ver Va a estar divertido Nos vamos a tirar pasándola bien A ritmo ¡Montra! ¡Es la reza! ¡La izíleta la plátada abajo, hermano! ¡Dale, o máximo! ¡Dale, viejo! ¡Ponsoy! ¡No! Ponsoy Cachate esa wea, claramente de acá tenemos que hacer un trabajo de drenaje, nos faltaron los tubos cuando estábamos construyendo, cómo se escucha, como cabre chicos nomás, oh que maestro, buena pasada weón, se me había salido la cadena weón, esta parte de aquí viene a estar muy buena weón, barrito es cuático comando la bici, algo de barro va en el sendero porque te van atajando los peraltitos pero si no, la más divertida parece un tobogán este es el bajón, aquí he visto cosas cuáticas es el bajón, hasta la pasada del barbindo akem Yeti de落etea, Para subir hay que hacer trekking como en dos o tres partes. Tengo el cuadro muy pegado. ¿Un barro? Si. Que buen viejo. Tremenda tarde, bueno. Vamos para allá, si. Vamos para allá, si. Vamos para allá, si. Uhhh. Oh, oh. Uhhh. 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 Estoy muy desesperado, estoy volando. Uhhh. Uhhh. Oh, loco. No. Ya no avanza. Cáchate. En tu trekking extremo. ¿A serio? En tu trekking invernal. Uhhh. El pase baile bueno. Mete el canto de la zapatilla ahí. Sí. Más tensión, habrá que hacerle. Jajaja. Sí o sí. Uhhh. Uhhh. Viejos, te envió la luz. Uhhh. Temuco no es tan duro en las bicis. Está pegada. Jajaja. 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 Como nueva. 40 kilos de bicicleta. Jajaja. 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 ¡Gracias!